Hola, ¿Cómo están? Hola. Bienvenidos aquí a las crónicas vidalianas en nuestra edición entrevistas. Fíjense que hoy tenemos una invitada muy especial que nos ha dedicado aquí un ratito de su tarde, un poquito de su tiempo, la estamos aquí interrumpiendo un poquito, pero fue muy amable de dejarnos que le diéramos una entrevista y que nos diera un espacio acá porque es una persona que para nosotros ha puesto literalmente muy en alto el nombre de Guatemala, así, literal, ¿verdad? Creo que muchos que la están viendo ya saben quién es, pero ahorita vamos a hacer la presentación específica y exacta. Estamos nada más y nada menos con Bárbara Padilla, ahorita la música que igual se presenta ella y nos cuente ahí a qué se dedica y todo lo demás. Y la intención de esta entrevista es poder conversar con ella, pues las aventuras que ha tenido y cómo ha pasado este tipo de temas en los que ha puesto, como les mencionaba, literalmente en alto el nombre de Guatemala y los próximos proyectos que tiene, proyectos actuales que tiene, está todo súper interesante, ya estuvimos un poquito platicando ahí, ya nos contó varias cosas, entonces vamos a entrar aquí en materia con Bárbara, muchas gracias por habernos recibido y habernos dado un espacio y perdón, es que estamos dando tiempo, cuéntanos a qué te dedicas, aunque yo creo que a todos saben, pero por formalidad, a qué te dedicas y todo lo demás. Bueno, pues muchísimas gracias ahí por la entrevista también, bueno, yo soy andinista, andinista guatemalteca, y pues me dedico a, de todo un poquito, me dedico a dar charlas de motivación para el sector empresarial y también estoy un poquito inclinada también hacia todo lo que es simplemente los naturales, porque yo soy amante de todas las cosas naturales y todo el contacto con la naturaleza, y bueno, y de todas formas también sigo promocionando, motivando igual a otras personas, pues, hagan montaña. Ah, qué bueno. Fíjense que Bárbara llegó hasta la cima del Everest, entre muchos otros logros que ha tenido, lo que pasa es que el más famoso es ese, pues, ¿ah? O sea, después de, fueron dos intentos, ¿cuántos fueron de intentos? Fueron cuatro. Cuatro intentos. Cuatro intentos porque no es fácil llegar al Everest, ¿verdad? Mucha, no van a creer, entonces, después. Y no, y no, y no fueron tantos intentos porque ella no lo lograba, sino que fue porque yo me recuerdo que una vez te quedaste como que en algo, por una, algo del clima, que fue terrible, y se tuvieron que regresar, algo así, ¿no? No, fue un poquito peor, fue el terremoto de Nepal. El terremoto, sí, que hubo una gran avalancha. Nosotros estábamos pendientes de eso y aquel niño le agarró, le agarró, porque sí me recuerdo que en algún lado te estábamos viendo. Sí, porque le íbamos siguiendo, íbamos siguiendo ahí el avance y toda la cosa, y en eso que, no me recuerdo de cabal en esos días, yo me enteré del terremoto que había habido en Nepal, y yo, y las tomas en el noticiero, así como, apuchica, espérense, pero, Nepal, o sea, eso está ahí mismo, y entonces fue cuando empezamos a ver y cabal, o sea, ya cayó, estuvo duro eso. Sí, 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 eso sí fue bastante duro, y la otra vez fue una avalancha que también cayó y cegó la vida de unos Sherpas que estaban subiendo y cancelaron las expediciones, entonces esa fue la otra. El otro por qué, que tampoco dependía de nosotros, sino que fue una cancelación así general. verdad, y la primera vez que fue que se me rompió la manguera el oxígeno, que fue tal vez como que el primer intento, y el cuarto y último, pues fue justo cuando, cuando llegué, que fue en el dos mil dieciséis, verdad, porque fueron expediciones seguidas, trece, catorce, quince, dieciséis. Para que se den cuenta que si no puedes a la primera, vuelve a probar, y si no puedes a la segunda, vuelve a probar, o sea, hay que, hay que seguir ahí insistiendo, y eso creo que es un mensaje muy importante que todos tenemos que seguir, porque a veces, ay, no se puede, ay, no tan difícil, no, 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 no. Si se pone un objetivo, hay que lograrlo, ¿verdad? Y entonces creo que eso es algo de admirar mucho aquí en Bárbara, que logró después de varios intentos que por X y Y, no podía, pero, pero no hay que, no hay que, no solo desanimarse, porque miren, pues, armar una expedición al Everest, no crean de que, ah, ¿saben qué? Mucha, vámonos. Sale Everest, ¿no? Así como que dice, sale puerto. No, mano, eso es, 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 toda una, no solo logística, toda una logística, hay que ver climas, un montón de cosas, y aparte, hay que ver plata. Eso es, eso es, no es tan simple llegar, pues, no es como quien dice, ah, vámonos el fin de semana al lago de Atitlán. No, eso es, es todo un rollo. Entonces, también es de admirar porque, imagínense, lograr armar cuatro expediciones no es fácil. Entonces, tiene como que retos adicionales, no solo subir la montaña, no solo llegar, sino que además, la logística, los fondos, y es todo un rollo. Entonces, por eso. Y sobre todo, tener, mantener la condición física durante esos cuatro años que, cuando venía de regreso, así como que, ay, Dios. Pero no, empezar otra vez y seguir para que el otro año es tener la misma condición física para poder hacer eso. Entonces, sí. Mental, física, y de todas las formas que se necesitan para hacer algo así, ¿verdad? Sí, la verdad es que es muy, muy admirado, entonces admiramos mucho a Bárbara por eso, y tenemos ahí el ejemplo. De hecho, Bárbara tiene aquí, dentro de varias cosas, quiero seguirle haciendo las preguntas de sus expediciones, pero creo que es buen momento para presentar el libro que ella tiene. Entonces, miren, pues, ella hizo un libro que se llama Pasos de Gigante. Miren, ahí está. ¿Verdad? Que nos cuente aquí, Bárbara, de qué se trata el libro y dónde lo pueden conseguir. Pues, muchísimas gracias por la gran introducción. Gran y larga introducción a grandes rasgos. Pues, en el libro está precisamente toda la experiencia, ¿verdad? Desde cómo se consiguieron los fondos hasta todo lo que sucedió en las cuatro expediciones, pero ya de una forma más minuciosa, es como, digamos, la guía para hacerlo. Lo bonito de los libros es que, claro, lo leemos ahorita y tenemos cierto mensaje porque ciertas cosas están pasando en nuestras vidas, entonces captamos ese mensaje y después pueden pasar una cantidad de años y lo volvemos a leer y volverá a tener otro mensaje, ¿verdad? Porque ya cambió nuestra forma de verlo. Entonces, el libro, pues, actualmente no está en ninguna librería. Si lo quisieran, con muchísimo gusto, yo se los autografí. Muy bien. Y sería de que pueden mandar un mensaje al canal y con gusto. Ah, nítido. Ah, ok. Entonces, si quieren el libro, entonces nos pueden mandar un mensaje, puede ser por cualquiera de nuestras redes sociales, pero si lo quieren así, en serio, en serio, en serio, a que nos llegan tantos mensajes en las redes sociales que a veces se nos pierden, nos mandan un email ahí a crónicasvidalianas arroba gmail punto com, igual ahí está en texto, y entonces ya coordinamos ahí el proceso de entrega y demás. No les vamos a cobrar shipping and handling porque ya lo tienen que ir a traer. Entonces, no, pero nos mandan el mail y ya podemos ver cómo le hacemos para podérselos hacer llegar y toda la cosa. Si lo quieren fuera de Guatemala, el único que tienen que tomar en cuenta es que va a haber algún envío, pues, pero no creo que sea mayor cosa porque los libros no son tan complicados mandarlos. Entonces, nos lo envían ahí y entonces ahí podemos venir y hacerles llegar el libro ahí autografiado. O se esperan a agosto y nosotros llegamos a Estados Unidos y ahí se los podemos llevar. Eso puede ser, ¿verdad? Sí, cuando vayamos a estar en el festival, ya pueden arañar, en el festival Chapin. Cuando estemos en Los Ángeles, en agosto, para el festival Chapin, que nos avisan, podemos llevar una maleta con libros. Entonces, también puede ser y entonces ellos no pagan chip y no en falta. Entonces, esa es la historia ahí con el libro. Siguiendo con el tema expediciones. Para mí es súper interesante todo eso, mucha, porque solo cuando uno va a hacer algo muy simple, por ejemplo, la única vez que con Carlita hicimos la aventura, por no decir locura, de subir a piel para calla. Para calla, mucha, imagínense que, imagino que para Bárbara es como quien dice de aquí a la esquina, o sea, es una cosita. Más no nos íbamos muriendo, porque nos lo hicimos a pie desde abajo, nos íbamos muriendo y encima subimos cuando, muy bonito eso sí, porque fue cuando, cuando estaba ya cayendo la noche y llegamos hasta arriba cuando ya estaba casi oculto el sol y luego tuvimos la gran idea de que en ese entonces todavía se podía subir como que una pared de, como de lava, que supuestamente ahí se podía ver y sí se podía ver el trato, yo no sé qué tan inteligente fue riesgo, pero con quien íbamos, nos dijo que lo subiéramos y lo subimos y se miraba como que era alto, pero ya cuando estábamos hasta arriba, empezaba una inclinación como así, ¿verdad? Y ya cuando estábamos hasta arriba, estábamos así, ya sentía que me despegaba así. Empezó a llover, había frío y en esos momentos yo me empecé a preguntar, hermano, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿en serio? Pero cuando estaba hasta arriba, bueno, casi hasta arriba, porque era una, como les digo, era una pared y eso creo que ya no existe, porque creo que ya lo botó el volcán, pero cuando íbamos hasta arriba de ese pedazo, si uno, si yo miraba así para atrás, se miraba toda la ciudad así bien chilena, toda la ciudad, y si miraba para otro lado, miraba la lava saliendo, entonces en un momentito dije, a la que bonito de ahí, y si esto es erupción ahorita. Ya lo teníamos aquí. Entonces imagínense, y eso es una cosa muy, muy simple, en el tema de la expedición que Bárbara hizo aquí a Everest, obviamente, según lo que yo sé y he visto ahí, se va haciendo como que en etapas, se dan una etapa y se aclimatan, porque ahí están llegando a altitudes así increíbles, donde la atmósfera ya no es la misma, si en una montaña normal uno quiere se siente fatigado, imagínense esas alturas, de hecho nos contó que en una de las veces se le zafó la manguerita del oxígeno, porque ahí ya no hay oxígeno, o hay muy poco, porque los Sherpas sí pueden respirar sin eso, ¿verdad? No, tampoco, siguen siendo humanos, ¿verdad? Sí tienen que usar su oxígeno. Todos, todos tenemos que usar oxígeno. Entonces, sí se sube por etapas, ¿verdad? O sea, ¿y se van aclimatando o cómo es la cosa? Sí, así es, entonces es todo un proceso de adaptación a la altura que se, bueno, son, tenemos que estar arriba de 4.800 metros más o menos, entre no superar los 5.200 metros, pero tampoco menos de 4.800 metros para que se haga todo el proceso de adaptación. Eso significa que se nos duplica la cantidad de glóbulos rojos, que son los procesos químicos naturales que suceden dentro del cuerpo. Entonces, esto es con el fin de que llegue más oxígeno al cerebro para que cuando subamos más, pues, tengamos todas las, podamos coordinar y movernos y hablar de forma adecuada, ¿verdad? Y porque luego, digamos, lo que tenemos aquí en Guatemala son volcanes, volcanes de 3.000, 4.000 metros, que los caminamos, ¿verdad? Aquí lo que existe es el trekking, ¿verdad? Una introducción al trekking, a la caminata, ¿verdad? Esto lo hacemos en un día, en dos días, de ahí volcanes de 5.000 metros. Los pro, ¿ah? Mucha los pro. O sea, todos, ¿verdad? Aquí en Guate los volcanes de Guatemala están diseñados para que los subamos en uno o dos días, porque son 3.000, 4.000 metros. O sea, no es mayor dificultad, los difíciles, máximo dos días, ¿verdad? En subir y bajar. De ahí están montañas arriba de 5.000 metros, que ya es catalogado como alta montaña, porque ya no hay la vegetación verde, ¿verdad? Se puede. ¿Verdad? Sino que ya es el ambiente un poquito más árido. Entonces, bueno, igual en México, en Sudamérica, encontramos estas montañas que igualmente se suben en uno o dos días. Después 6.000 metros, igual dos o tres días. 7.000 metros son 15 días. Y 8.000 metros ya son montañas de, nos tardamos dos meses y solo lo podemos hacer una vez al año. Entonces, nosotros lo que hacemos es pasar algo que se conoce como la zona de la muerte, que es arriba de los 8.000 metros. Entonces, ahí es donde ya necesitamos usar oxígeno suplementario. No es que no hay oxígeno. Siempre hay oxígeno. Lo que pasa es que es un poquito más raro y es una cuestión de presión. La presión atmosférica, pues, es diferente. Entonces, por lo mismo, bueno, hay personas, pocas personas en el mundo, ¿verdad?, que lo logran hacer sin oxígeno, pero los efectos secundarios después no son los mejores y el riesgo es demasiado. O sea, ya es peligroso, ya tiene un riesgo establecido. Hacerlo con oxígeno, hacerlo sin oxígeno es como complicar lo que ya es complicado. Entonces, yo no estoy muy a favor de experimentarlo tampoco. Tampoco lo motivo mucho. O sea, qué bien por la persona que lo vaya a hacer. Yo le deseo lo mejor, pero yo habiéndolo experimentado, no me dan muchas ganas de experimentarlo, ¿verdad? Porque son un montón de... Pues, nosotros lo que hacemos es que conforme más altura nos vamos quitando oxígeno, o sea, vitalidad, energía. Entonces, ya hacerlo sin oxígeno no es... Las sensaciones no son agradables. O sea, todo el proceso no es agradable en sí. Lo que pasa es que experimentamos pues otras cosas, ¿verdad?, que ya son más internas, ¿verdad? Ya es la satisfacción. Ella es... El contacto directamente con... Sí, con nosotros mismos porque el montañismo no es... No es... Nosotros no hacemos un juego. O sea, no somos Juegos Olímpicos, ¿verdad? No tenemos competencia, no tenemos un público al alrededor. No nos dan medallas, no nos reconocen como a los jugadores olímpicos, ¿verdad? Entonces, aquí es una competencia con nosotros mismos y es el contacto con la naturaleza, ¿verdad? Entonces, eso es catalogado como un deporte extremo, ¿verdad? Bastante extremo. Sí, precisamente porque el riesgo... El riesgo es mucho más elevado. Es más elevado, ¿no? Y es bien interesante, fíjense lo que menciona aquí, Bárbara, porque eso es algo que yo he visto y obviamente hasta que uno no habla con una persona, pues, que se dedica a eso, uno solo tiene como conjeturas o suposiciones, pero yo sí me había puesto a pensar algo así como lo que mencionaba Bárbara, ¿verdad? De que, bueno, y por eso era un poquito la historia que yo les contaba cuando nos hicieron subir ese... Y subimos eso el paquete, porque la bajada fue otra historia y les va a contar. La cosa es de que cuando uno se pregunta, ¿y por qué estoy aquí? Entonces, esa pregunta es importante. ¿Por qué? ¿Por qué lo va a hacer uno? ¿O por qué lo hacen las personas? Y lo que yo estaba conjeturando o pensando era de eso, de que efectivamente cuando se está ya ahí y ya se logró y uno está hasta arriba, la cima de lo que uno quiera conquistar, la montaña o volcán, lo que uno quiera conquistar, no solo la satisfacción del objetivo obtenido, sino como que uno entra en contacto con, así como dice Bárbara, la naturaleza o puede ser el universo o como ustedes lo quieran identificar, pero como que uno a través de eso puede entrar en ese contacto, en esa comunión con algo más grande. que realmente existe, como lo quieran llamar, no vamos a entrar en temas ni de religiones ni de nada, pero como lo quieran llamar, creo que es algo bien bonito y bien importante que se puede lograr personas que escalan montañas y personas que van a profundidades del océano increíbles con equipos especiales y todo, también con muchos riesgos y es lo mismo. O sea, hay varias formas en las que ciertas personas lo experimentan y creo que ha de ser algo súper increíble. Yo lo que veo y lo ahorita que platicando con Bárbara unos minutitos antes de empezar la entrevista es que se te ve que eres una persona así como que muy espiritual, muy. Se le siente muy buena vibra. Muy así como que muy relajada, muy todo, todo así natural, todo por la salud, eso, eso se te siente. Me imagino que todo eso lo has ido tú aprendiendo en base a todas las cosas que tú has estudiado y que has hecho para lograr todo lo que has logrado. Sí, lo que pasa es que todo esto al final de lo que se trata es igual de de promover pues el pensamiento positivo, las acciones positivas, pero hay que comprender que eso no es no es sólo de de pensar que las cosas se puedan lograr, ¿verdad? Sino que es todo, ¿verdad? Entonces va desde la salud, desde las relaciones que uno tiene, desde la música que uno escucha, o sea, estamos hablando que es todo el alrededor, ¿verdad? Lo que sucede es que en este tipo de expediciones eso es lo que se mueve, ¿verdad? Es esa parte de la fe. Sí, lo pueden llamar como gusten, pero la intención es que se comprenda de que que se tiene que elevar la fe mediante de los actos que uno haga, pero sin caer en el materialismo, ¿verdad? Que vivimos, o sea, vivimos en un plano material que esté un poquito en contra, ¿verdad? Porque es un plano puramente emocional, pero la intención de esto es que se comprenda que uno tiene que tener fe en las cosas que hace aunque no estén directamente materializadas, ¿verdad? Porque de lo contrario, pues eso no funciona. Sí, cabal, hay muchas personas que dicen, así como dice Bárbara, eso me ha pasado a mí mucho, que si uno se trae un objetivo, lo primero, para alcanzarlo, uno primero tiene que estar convencido que ya lo logró, pero hay que hacer muchas cosas para lograrlo, o sea, hay paso uno, paso dos, prepararse, muchas cosas, pero uno dice, bueno, ya lo logré, por lo menos uno tiene que estar mentalizado que ya lo logró, y de ahí en adelante, dar el primer paso, dar el siguiente paso e irse, ¿verdad? Ahora, poco a poco, hasta que se logra, pero no estar dudando, siento yo, pues, que si uno me dirá, Bárbara, ¿qué piensa ya de eso? Pero no estar dudando uno de, bueno, yo quiero hacer X o alcanzar Y objetivo, voy al primer paso y será que lo va a lograr. Segundo paso difícil, ah, no, yo no voy a poder, entonces ahí ya están jodidos. No tienen que estar convencidos que lo van a lograr, o sea, que ya lo lograron, solo es el proceso de llegar, ¿verdad? Y seguir los pasos y seguir su disciplina para lograrlo. Sí, lo que pasa es que igual es bastante complejo, porque, o sea, eso es siempre lo que uno quiere, ¿verdad? Pero lo que no se percata a uno es que también toda la influencia al alrededor es la que hace que se retracte todo, ¿verdad? Ah, claro, las malas influencias, no solo música, ambiente, amistades. Ajá, sino que hay que comprender que para lograr algunas cosas hay que también sacrificar otras cosas. Yo no estoy diciendo que no se puedan lograr las cosas, solo que tal vez todo al mismo tiempo no es posible, ¿verdad? O sea, es una cosa a la vez, pero pues nuevamente es parte de los cambios se dan desde el interior, pero también para que estos cambios ocurran solo es mediante las metas que son más elevadas, ¿verdad? Porque las cosas tal vez como las normales, ¿verdad? A veces si se nos facilitan muy rápido, pues no logramos entrar en todo ese proceso crecimiento interno y la intención es que hay que comprender que la competencia no tiene que ser de forma externa, sino que es adentro de uno, ¿verdad? Uno competir con uno mismo para ser mejor. Pero es todo, es toda una filosofía, ¿verdad? Es todo un alrededor, ¿verdad? Lo que pasa es que normalmente la gente también no, la gente está acostumbrada a estar siempre con los vínculos, ¿verdad? Que es totalmente normal, los vínculos de amistad, de familia, de pareja, que está muy bien, pero ahí es donde hay que ser un poco más sabios, ¿verdad? Seleccionar a las personas que vayan a apoyarnos y no precisamente lo opuesto, ¿verdad? Que sean así de competencia o que nos retracten, ¿verdad? Porque eso también influye muchísimo, ¿verdad? Y el diálogo, el diálogo que uno tiene de forma interna, ¿verdad? Que es donde uno tiene que superar que la fe o esta parte del pensamiento positivo aplaste a toda la parte negativa, pero es que esos son ejercicios también adentro de uno. Sí, porque especialmente con ese ambiente que nos rodea, va mucha de que todo, bueno, nosotros no miramos noticieros, ni leemos la prensa. Yo nunca las he visto. Ni nada de eso, vamos ya, porque si quieren saber qué cosas malas hay, sigan noticieros. Ahí les van a sacar todo lo malo, todo lo... No es que no pase, no es que no exista, pero qué aburrido, mano. Entonces, nosotros tratamos, por ejemplo, de no ver esas cosas negativas. No porque no existan, ni porque existamos... No, no es eso. Sabemos que existen, pero tampoco yo quiero saber cuántos atropellados hubieron en el día, pues, ¿de qué me sirve eso? Por ejemplo, pues. Entonces, tratamos de ver cosas más positivas, que construyan y todo lo demás, y al momento no se ha funcionado porque vivimos menos estresados de la mayoría. ¿Quién sabe? No sé. Entonces, bien interesante eso. Y hablando de qué es lo que uno tiene que tener el entorno y toda la cosa, y hablando de salud y demás, nosotros tenemos que cuidarse el cuerpo también, vamos a tratar de... Bueno, nosotros tratamos de bajarle un poquito a la engordición, aunque no muy se está logrando, pero ahí vamos, ¿verdad? Bajarle un poquito, bajarle un poquito a la engordición, porque sí, hay que cuidar el cuerpo, mucho de eso también importa, el cuerpo también necesita su cuidado. Resulta que, yo no sabía esto, fíjense mucho, que Bárbara tiene una línea de productos de salud. ¿Qué les parece? Y son varios. Entonces, miren, pues vamos a empezar con una cosa que me llamó mucho la atención, y es esto. Miren, es el... Ese es bloqueador, si no estoy mal, ¿verdad? Ajá, así es. Ese es bloqueador solar natural que repele el agua y... Pues la intención también es que la gente regrese más a lo natural, ¿verdad? Que no se usan todos los derivados del petróleo que normalmente se usan, precisamente para... Para dañar menos, pues, la piel, el cuerpo en sí, ¿verdad? Porque, ¿cuál es el órgano más grande del cuerpo? La piel. Ahí está, ¿vieron? Entonces, lo que uno se echa encima tiene mucho que ver, hasta los... Si usan perfumes y eso, desodorantes, todo eso tiene que ver, pero la cosa es que me llamó mucho la atención porque dije, o sea, aquí hay un bloqueador y entonces eso está interesante. Esto, ¿dónde? Entonces, que no nos está patrocinando ahora ni nada. Mucha gente está... No tenemos royalties por venta de esto, ¿verdad? No van a creer. Lo que pasa es que creemos que es importante poder promocionar este tipo de iniciativas de personas de Guatemala, de guatemaltecos, guatemaltecas en este caso, que tienen estos emprendimientos, estas buenas ideas, y entonces, en lugar de estar comprando cosas, quimicosas, que les van a hacer... No se van a quemar, pues, pero, o sea, no se quemaron, pero se arruinaron otras cosas que a los años se van a dar cuenta, ¿verdad? Entonces, no tenemos royalties por esto, pero la pregunta es, ¿dónde consigo o dónde consiguen esto? Bueno, estos productos se consiguen en... Hay una tienda o una farmacia naturista que se llama Lingua, en la zona nueve, en la zona nueve, y también en el Superchapín, en el supermercado, en el Superchapín también. ¿Y dónde es? Ese es un supermercado en línea. Ah, no lo conocía, miren, pues, me estoy entregando varias cosas. Es un supermercado en línea que ahí va a estar a partir de dos semanas, dentro de dos semanas, en el Superchapín, y de lo contrario, pues, en Lingua, ahí están los productos. Lingua, ese está por el campero de la zona nueve, ¿verdad? O donde se sacan los antecedentes penales, algo así. Recuerdo ahí. Es atrás del Barceló, más o menos. Ah, ya, ya. Del otro lado. Vamos a poner ahí los datos en texto por si lo quieren ir a buscar, muchachos. Hay otra cremita aquí que dice crema hidratante. Esta es una cremita hidratante natural, que también, esta es muy buena para diabéticos también por la hidratación. Entonces, porque la intención de esto es igual que los hombres, pues, se cuiden a la quién, ¿verdad? Porque la tendencia. Nunca nos echamos nada, muchachos. La tendencia, entre comidas, es que los hombres envejecen más rápido, pero no es que envejezcan más rápido, simplemente, pues, por falta de cuidado, ¿verdad? Que es la pura hidratación. Entonces, por eso es que se hizo el envase de este color y sin olor, precisamente porque hay un estereotipo que los hombres a veces rechazan este tipo de cremas por si tienen olores dulces o si son colores femeninos. Entonces, la intención es romper. Ese es un buen punto, porque yo acabo de decir, miren, yo no me echo cremitas, primero porque si me echo cremitas voy a oler lindo y entonces todos mis amigos me van a empezar a decir, ¿qué onda? ¿Verdad? No, pero saben que también una cosa muy importante, que de hecho nosotros, no sé si ustedes han visto en videos anteriores, últimamente nos hemos estado inclinando a buscar cosas naturales y si ustedes se dan cuenta, nosotros hace poco anduvimos buscando desodorantes, ¿verdad? Que no tuvieran aluminio. Que no tengan aluminio y resulta que uno de todo el supermercado no tiene, ¿verdad? Entonces, y hay que empezar a buscar porque mucha gente se pregunta, ¿y ahora por qué se padece tanto de no sé qué? Y ahora porque hay tantas enfermedades. Empiezan a ver todo lo que se están echando encima, tragando y comiendo y se van a dar cuenta que hay que, estas cosas, hay que buscarlas. Y eso en los mismos lugares la encuentran, en esta cremita. Sí, 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 en Lingua, en este lugar, que venden solo cosas naturales, desodorantes, jabones y todo ese tipo de cosas, que ahí sí seguramente hay sin aluminio. Sí, bueno, y aquí a la par, aquí ya pasamos a otro tema, va, mucha siempre de productos, pero esto ya no es para la piel, aquí dice vitamina C y zinc, fíjense, y es bien interesante porque con el reciente apocalipsis zombie que acabamos de pasar. Eso fue bien cotizado. Ustedes ya vieron nuestros videos, yo creo que nosotros no nos estresamos tanto por eso, pero bueno, ese es el tema. La cosa es de que vitamina C y zinc era de las dos cosas que se empezó con rumores que ayudaban para el sistema inmune, para que el cuerpo se protegiera, para que si les daba ahí la infectación podían recuperarse un poco más rápido y al final resultó que si era así y entonces aquí tenemos, miren, 500 miligramos de vitamina C y zinc. ¿Cuál es la intención? Yo les estoy hablando de lo que yo me recuerdo de lo que acabamos de pasar en los últimos tres años, pero ¿cuál es la verdadera intención de la vitamina C y zinc para el cuerpo? Bueno, la vitamina C es puramente un antioxidante y también sirve para cicatrizar más rápido, ¿verdad? Sí, sirve para los catarros y eso, pero no tanto como el zinc. El zinc es el que realmente hace que se eleven las defensas. No sé por qué sale en mucha publicidad esto de la vitamina C, pero realmente no, o sea, sí, pero no es tanto, ¿verdad? Es el zinc. O sea, lo que sucede es que la combinación entre ambos es muy compatible, ¿verdad? Porque a veces está el zinc individual y la vitamina C, pero eso es una de las ventajas, ¿verdad? De que se pueden combinar. Combinar y fíjense que curiosamente, no les vamos a darle el nombre ni la marca de lo que nos estábamos trajando nosotros siempre desde hace ya muchos años atrás, encontramos como nos han visto que nos gusta viajar mucho, ¿verdad? Y cuando uno viaja mucho es andar en aviones y aeropuertos, más de algo le pegan a uno. Siempre, todo el tiempo. Entonces nosotros encontramos ahí unas, unas, no son vitaminas, fíjense, es un, ¿cómo se le puede llamar? Un suplemento para el sistema inmune, algo así es el nombre, no le vamos a decir la marca porque no van a decir que estamos haciendo publicidad. Y lo empezamos a tomar hace como tres años, no es todos los días, pues solo si viajamos, un día antes no lo tomábamos, el día que viajamos nos lo tomábamos, un día después y ya. Tampoco es así de todo el tiempo. Y fíjense que yo tengo ¿cuántos años que no me da gripe? Un montón. Como cuatro, cinco años o más, tal vez que encontramos esto. ¿Por qué les cuento eso? Por lo que nos estaba explicando aquí ahora, eso del zinc, por eso es por eso de historia, porque fíjense que así curiosamente cuando empezó el tema este del del apocalipsis, la infectación y demás, yo estaba en Milán, en Italia, fíjense, en la ciudad, de las primeras ciudades que cerraron. Ahí andaba yo y yo sí me di cuenta que todo el mundo andaba tosiendo. Yo no, no había hecho clic de, de qué era lo, pero sí me llamó mucho la atención, pero yo no había hecho clic de qué era lo que estaba pasando. Y como vi y como, mano, yo sí soy de esas personas. ¿Qué molesta por eso? Porque si yo voy en el avión. Son cosas. Si yo voy a ver, alguien está tosiendo la paz, así como que. Bueno, sí, en una de las llamadas me dice, mira, estuve en la convención y todo el mundo me estaba tosiendo encima. Y yo, ya ves, por ser tan lleno de cuentos. Sí, hombre, fíjense que yo era como parte del staff del evento, era un evento de Microsoft, entonces yo era como parte del staff. Saben que yo soy consultor de tecnología realmente, ese es mi rollo. Entonces, yo estaba hablando con muchas personas y demás y todos, todos con tos. Y así como, ¿y por qué tanta gente tiene tos acá? Pero el tema es de que yo empecé a tragarme esas cosas que no les voy a decir el nombre, pero me estaba de tragar más, más de la dosis recomendada. Acá creo que eran como tres diarias, lo máximo estaba tomando como seis, mano. Yo dije, yo no quiero salir con nada de acá. Llegué a Guate, llegué a Guate y como a los tres días cerraron todo. O sea, casi me quedo atorado. Ah, bueno, la cosa es de que pasó eso, de ahí que cerraron el aeropuerto. Luego nosotros nomás salieron al aeropuerto y ahí íbamos nosotros para afuera. Ah, nomás lo abrieron el primer día y ahí estábamos nosotros saliendo de acá. El tema es de que nunca nos dio nada, según nosotros. Nunca nos dio nada. Pero yo creo que es el tema del zinc que estaba contando Bárbara. Yo creo que es eso. Es el zinc que es el que hace que se suba al sistema inmune, ¿verdad? Digamos, entre los animales, las ratas y los cerdos, digamos, el cuerpo de ellos produce vitamina C. Entonces, pues también no nos enferman así tan fácil, ¿verdad? Pero nosotros, el ser humano, pues nosotros no producimos vitamina C, sino que tenemos que suplirlo. ¿Qué interesante? Entonces, miren, tienen esto aquí. Lo pueden encontrar en los mismos lugares también, ¿verdad? Sí, 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 sí. Qué interesante. En los mismos lugares. Ese es con respecto a la vitamina C y después está el, estas son las gomitas que son quemadoras de grasa, ¿verdad? Que es de té verde y vinagre y manzana. Es una gomita diaria. Este es para 30 días. Entonces, el vinagre lo que hace es que da una sensación de más llenura y el té verde es el que realmente hace que uno baje de peso. Lo que pasa es que no hay que enriosarlo, ¿verdad? No hay que aferrarse de que hay el quemador de grasa y ya está. No, sino que hay que ir de la mano de la dieta, del ejercicio físico. Hay que ver, como dice aquel. Hay que ver. Quieren bajar, cierren el pico, muchas veces traen tantas cosas. Tuve que hacer yo eso. Y, bueno, el frasquito también es de color ámbar para que no se degrade el vinagre, que eso también pasa con otros quemadores de grasa que si son, que si les pega la luz, pues se degrada más rápido, ¿verdad? O sea, que ese es para, digamos, té verde, reducir de peso y demás. Lo que pasa es que el té verde atrás tiene un montón también de apoyos anticancerígenos, ¿verdad? Entonces, el té verde es fabuloso. Ahí pueden entrar a internet y ver todos los beneficios del té verde. Entonces, este tiene más o menos 5 tazas de té verde y 2.5 de vinagre y manzana, que es para que no se nos quite tampoco el esmalte de los dientes, porque el abuso del vinagre también no es bueno, ¿verdad? Entonces, la intención de esto es en una gomita para evitar el... no tenemos costumbre de tomar... Una gomita al día ya nos ayuda ahí. Es una gomita a día nada más, porque si son dos, pues ya se vuelve laxante, entonces solo eso. Que podría servirnos a algunas personas a veces, ¿verdad? Muchas de eso podría también ser interesante. Eso, y por último, este es el mejor. Este es el citrato de magnesio y potasio. En la actualidad no hay, no existe magnesio y potasio juntos, al menos aquí en Guatemala no hay. Entonces, esto nos ayuda para quitarnos todos los dolores de articulaciones, todos los dolores después del ejercicio físico, para regular la presión arterial, ácido úrico, para mejorar la calidad del sueño, para quitar los calambres también, entre todos los beneficios que trae. Entonces, magnesio y potasio es toda la combinación que tiene todo lo verde, el berro, la espinaca, la selga, el pepino, pero como no tomamos los jugos verdes, el miligramaje diario, entonces la mayoría de gente tiene déficit, ¿verdad? Y el citrato, el citrato, el citrato pues es el que el cuerpo lo absorbe mejor, ¿verdad? Porque digamos, si vamos a la farmacia y pedimos magnesio, nos van a vender el cloruro, el magnesio, que es bueno, es mucho más barato, pero uno no puede tomar 600 miligramos de cloruro, de magnesio, porque ya le hace mal a uno al estómago. Entonces, el citrato es el mejor. Igual cuando ya tengamos déficit de calcio arriba de los 50 años, hay que tomar el citrato de calcio, ¿verdad? Porque hay toda una gama, está el cloruro, el sulfato, el aspartato, el citrato, el glucamato, o sea, todos son diferentes y cada uno tiene su función, ¿verdad? Pero el que el cuerpo mejor lo absorbe es el citrato y al tomar el magnesio también es recomendable mezclarlo junto con la vitamina C, porque la vitamina C hace que el cuerpo lo absorba mejor. ¡Oh! Entonces, y este es para un mes y medio, son dos cápsulas diarias, porque también no podemos tomarnos las dos cápsulas, los 600 miligramos de una vez, porque el cuerpo no lo va a absorber. Ya se necesita un espacio para que el cuerpo haga todo el efecto químico junto con el agua para que la última cápsula pues ya se plasme bien en el cuerpo. Sí, pues, ya la absorba bien. Exacto. Ajá, porque nuevamente son minerales que el cuerpo humano no los produce, sino que los tenemos que tomar de forma externa. Lo que pasa es que, pues, hay mucho desconocimiento también, ¿verdad? Pero yo creo que mucha gente sí sabe el beneficio del magnesio y del citrato. A mí cuando era chiquito me daban leche de magnesio. Ajá, 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 es diferente. Ese es otro rollo. Ese es diferente. ¿A que se entiende ahora que así? Sí, es diferente porque también la intención de esto es hacerlo en cápsulas porque el polvo del magnesio en sí no es, no es, no es, no es agradable. O sea, mezclarlo ya con agua, el sabor es bien fuerte, ¿verdad? Entonces, por eso también es la intención de, en cápsula, ¿verdad? ¿Para qué? Para qué. Y para precios de esto, me dijiste, ¿pueden entrar a un website o cómo? ¿Cómo? Porque la gente va a decir, ¿cuánto cuesta? Porque te lo hacen preguntas. Entonces, el bloqueador solar, este vale 55. Ok, 55 quetzales. Ajá, quetzales, la cremita hidratante vale 85 quetzales, la vitamina C con zinc vale 85 también para un mes, las gomitas, estas valen 220, que es para un mes también, y el citrato de magnesio, que este es el más caro porque es para un mes y medio, son 90 cápsulas, este vale 240. ¿Y esos son los mismos precios, están en língua? Claro. Sí, ajá. Interesante, fíjense, porque si ustedes van a ver las otras vitaminas, no vamos a ver nombres porque si no nos van a alegar o no, que venden, por ejemplo, en Price o en esos lugares, alaran, o sea, las vitaminas que tomamos nosotros, van a, siempre nos acusan que somos así como, ay, ustedes solo van a usar, porque yo les digo, es que muchachos, cuando estoy en los estados, entrego mis vitaminas, ¿no? Porque ya están a mejor precio, hermano, aquí salen carísimas las vitaminas, así como que no quieren que la gente tome vitaminas, o sea, es carísimo las que supuestamente son buenas. Estas están a muy buen precio, según yo, la verdad, a muy buen precio, hermano. Y me imagino que, bueno, sí son de productos naturales y me imagino que no tienen azúcar ni nada de eso. No, 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 la gomita, la gomita peculiarmente, todo lo que viene en gomita normalmente le tienen que poner azúcar para que no se peguen entre sí, ¿verdad? Pero aquí la ventaja también es el color del ámbar del frasco, ¿verdad? Y no, sin necesidad de azúcar, pues gracias a Dios no se pega, ¿verdad? Entonces, sí, estos son hechos igual en un laboratorio aquí en Guate, que para igual retroalimentarte el porqué es así tan caro, pues es precisamente por... Pues yo no lo veo caro las pistas. No, yo digo en los lugares, ¿verdad? Y es precisamente porque siempre hay como, pues siempre se le quiere ganar, ¿verdad? Pero es difícil, ¿verdad? Porque, digamos, a mí me cuesta una cantidad hacerlo, el laboratorio es el que menos gana, después yo distribuirlo es un poquito más y todavía la persona que lo vende es casi que el doble, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, ahí es donde se complica, ¿verdad? Digamos, si yo quiero vender esto en cualquier lugar grande de Guatemala, pues es posible que no sea el doble, pero casi que, ¿verdad? Sí, por todos los lugares. Sí, precisamente porque hay un montón de gente involucrada. Claro, sí. La cadena ahí de distribución aumenta. Exacto, exacto. Entonces, es por eso, ¿verdad? Entonces, esto lo pueden encontrar en la tienda hasta que dijimos de, ¿cómo se llama? Lingua. Lingua, en la zona 9. No, zona... Sí, zona 9 es ahí. Y próximamente en el website este... En el website del Superchapping, que es un mercado, que es un supermercado en línea. Es interesante, vamos a traer eso de Superchapping, no lo conocía. Es igual que en un supermercado, es lo que... Bueno, pues no estamos asociados con ellos tampoco. Oye, no van a tener publicidades ni nada. Pasas de que nos gusta apoyar ese tipo de iniciativas porque, fíjense, pues, está siendo desarrollado por un laboratorio, o mejor dicho, producido por un laboratorio de Guatemala. Está, o sea, es producto de Guatemala por una iniciativa de una guatemalteca, o sea, 100% guatemala. Entonces, por eso es que nos llama la atención apoyar ese tipo de iniciativas. O sea, apoyemos lo que hacemos en Guati y se dan cuenta, está... No solo está hecho en Guati, pero está chileno. La verdad, entonces, ahí están estos productos que tiene Bárbara para que los busquen ahí y puedan tener una vida un poco más saludable. Claro, tienen que bajarle al panito a las tortillas y a los tamalitos. A mucha gente me tocó hacer eso. Cuesta. No hay que hacerlo, ¿ah, mano? Y los fripolitos volteados también hay que bajarles un cachito. Porque si no, aunque se acabe en el frasco de las guamitas, no les va a bajar la panza a mano. Pero si hacen esa combinación, creo que pueden tener un buen resultado. Regresando al tema de aquí, de las escaladas y demás, del andinismo. ¿Cómo le haces para mantenerte en forma? Hay una rutina aquí interna que haces, vas en tu casa a hacer ejercicios, vas a algún gimnasio, subes a alguna montaña. ¿Cómo la cosa? Sí, claro, igual es una rutina diaria, ¿verdad? Ahorita, pues, igual la rutina más intensa, tal vez la unos seis meses ya antes de las expediciones. Porque igual mantenerlo todo el año no es lo más saludable tampoco. Porque también puede uno excederse precisamente por los años que vienen después, ¿verdad? Entonces, sí, es una rutina entre caminata y después gradas, que es para agarrar, para tener la resistencia. Y bueno, sí, acompañado del gimnasio, pero sin que haya una expansión fuerte del músculo, ¿verdad? Sino que solo que mantenga como que duro para evitar las lesiones. Pero claro, eso sí tiene que ser de forma diaria. O sea, no es tanto ir al volcán todos los fines de semana como se cree. O sea, no, 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 o sea, el hecho de uno hacer montaña no significa que todo el tiempo esté uno haciendo montaña. No, usamos otros deportes al alrededor, pues, para enriquecerlo, ¿verdad? Sí, fíjense que un tema interesante que a mí me gustaría preguntar aquí a una persona que hace ejercicios, ¿verdad? De una forma así ya pro, es de que, por ejemplo, nosotros hacemos, caminamos poquito. Caminamos de vez en cuando. Hacemos nuestras caminadas para no estar tan sedentarios y eso. Pero yo he visto a jóvenes, especialmente a patojos, que se meten al gimnasio y se ponen a tragar ahí, ¿cómo se llaman estas cosas? Suplementos, esteroides, esteroides, suplementos y eso, porque quieren, para ser así como que son poporopos, 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 porque son así todos llenos de bolas por todos lados. O sea, está bien, pues, o sea, visualmente me imagino, porque no me gustan los hombres, pero a quien me gustan los hombres, me imagino que sea de ver chilero. Pero yo no sé qué tan saludable puede ser eso, madre. No, sí, ese es todo un tema, ¿verdad? Que sí hay que tener cuidado, sí. Entonces, ten cuidado, porque saben que he visto mucho. Sí, sí, es cierto que sí, pues, puede perjudicar el corazón. Sí, saben que he visto yo, mucha, y eso tal vez ya sea puro sesgo mío, seguramente yo estoy loco, pero toda la gente que son así, todos así, mamá. Así que uno se da cuenta que no es natural, ¿verdad, mucha? O sea, sí van al gimnasio, pero se mira que es más allá de lo normal, hablan así como con la lengua, como con poco ahogada. No sé, no han visto eso. Pero bueno, la cosa es, si van a hacer ejercicio, háganlo bien, sigan la guía de un profesional y toda la cosa, no se excedan, cuiden su alimentación y tomen sus suplementos. Y eso de cuidar la alimentación es otro tema, ¿verdad, mucha? Porque ya vieron que lo que según nosotros era desayuno saludable y no saludable, ¿verdad? Eso que les venden de su córnflex con azúcar y leche. Con jugo de naranja, una bomba de azúcar. Pero ese es tema para otro día. Tal vez si, ya que tenemos aquí expertos en el tema, otro día hablamos de qué comer y qué no comer, porque si no nos vamos a tardar mil horas en esto. No sé si hay una rutina, que era la pregunta original. La otra pregunta es, ¿hay algún nuevo proyecto que tengas cerca de andinismo, que tengas así en el horizonte? Sí, el siguiente proyecto, pues, es ir solo al campo base del Everest. Esto es el 14 de octubre de este año. Entonces, la intención es igualmente motilar, bueno, que la gente no solo practique el montañismo, sino que también sepan que también es posible. Llegar al campo base del Everest, pues, no es algo tan fuera de lo normal. Es un trekking, es una caminata, son ocho días en llegar y más unos tres días en regresar. Fácil. Ustedes lo que no tienen miedo ahora, eso es fácil. Sí, entonces, esto es como les digo, es solo ir a la base, a la base de la montaña, ¿verdad? Y ese es como que el siguiente proyecto que sería, como les decía, el 14 de octubre. Y ahí, pues, hay otros proyectos más fuertes, que eso es para los años que siguen, ¿verdad? Pero ahorita, como el más cercano, pues, sería este. ¿Y eso es para toda la gente o solo es un grupo o cómo funciona eso? ¿Te pueden apoyar para ese proyecto o cómo es la cosa ahí? Sí, ahí pueden, los que estuvieran interesados, pues, me pueden mandar también un mensaje al canal, ¿verdad? Esto igual está dentro de un tour, por así decirlo, que estamos informando. Entonces, ahí pueden agregarse, claro, tiene el costo de todo el viaje, de toda la expedición. O también, si las personas quieren hacerlo, pues, de forma individual, ¿verdad? La cosa es que se sepa que sí es posible tener este tipo de experiencias sin necesariamente ir a la cima. A ver, es el trek más famoso del mundo. ¿Y eso qué preparación necesita la persona o qué capacidades físicas necesitan tener? Pues, al menos tener una condición física aceptable, ¿verdad? Una condición física aceptable. Esto lo pueden hacer niños de 7 años hasta adultos mayores de 70, más o menos, ¿verdad? Y que, pues, mejor si no se padece de la presión alta o si se padece, pues, que esté controlada, ¿verdad? Y eso es como a grandes rasgos, pero básicamente que se tenga una condición física aceptable, ¿verdad? Que se haga ejercicio de forma regular, ¿verdad? Ah, qué interesante. Ah, qué chile, ¿verdad? Si quieren ir al campo base del Everest y hacerse su selfie, su selfie, con el Everest de fondo. Si se mira el Everest de ahí, ¿no? Sí, así es. Toman ahí su foto, ahí sale así como ya, así, y ya. Entonces, listo. Un par de preguntas ya últimas para ir cerrando, porque ya le quitamos mucho tiempo aquí a Bárbara. O sea, yo siempre he tenido la duda de poder hacerle esta pregunta, o la inquietud, mejor dicho, de poder hacer esta pregunta a alguien que ha estado hasta arriba del Everest. ¿Cómo es? ¿Qué se siente? ¿Qué se mira? Bueno, pues, miramos la curvatura de la Tierra, ¿verdad? Se dieron que no es plana, se los dije. La Tierra no es plana, definitivamente no, ¿verdad? O sea, se ve la curvatura de la Tierra, la mitad más alta del mundo, ¿verdad? Y, pues, eso es lo que se mira realmente, ¿verdad? O sea, se logra apreciar esa curvatura, que no es lo mismo ahora, pues, esta tal vez, o sea, definitivamente no es lo mismo, están las GoPro y todas estas. Ah, pero esos tienen un lente así de ojo de pescado que lo hace ver. Exacto, que lo hace ver así, pero no es tan así. O sea, la diferencia es que ahí lo está viendo uno realmente, cómo se mira, ¿verdad? Entonces, pues, eso es como a grandes rasgos el paisaje, ¿verdad? Poder ver esta dimensión. Y lo que se siente, pues, eso no te lo puedo responder en palabras, ¿verdad? Todo eso son cosas muy trascendentales, ¿verdad? Que no hay palabras ahora de escribirlo, ¿verdad? No lloraste cuando llegaste, cuando ya pusiste el primer pie ahí. No, 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 porque no es, o sea, esto no es algo emocional, o sea, no es algo que uno disfrute, ¿verdad? No es algo que uno... Uno ya va a caer. No es que uno diga, ¡ay, sí, qué alegre que estoy! No, no, definitivamente no, ¿verdad? Porque es uno de los lugares más peligrosos del mundo, son expediciones bastante serias y donde se complica todo es en el descenso, ¿verdad? Ahí va a la mitad. Entonces, está uno con el estrés al tope, entonces realmente es un gran sentimiento de satisfacción, de agradecimiento, pero no puede uno... Cantar la historia todavía. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? No, esa emocionalidad es aquí, de que sí, qué alegre, lo logramos, así, con compartirlo, con amigos, con las personas a nuestro alrededor, con la familia, exponer toda la experiencia, pero definitivamente no es así como... Por eso te lo mencionaba, como los volcanes de aquí, ¿verdad? O sea, cuando no hay un riesgo tan latente, uno experimenta eso, ¿verdad? Pero ya cuando el riesgo ya es superior, no se puede. Imagínese qué diferente lo que uno cree, ¿verdad? Porque yo jamás en mi vida hubiera esperado esa respuesta, yo siempre... Y pensé que me iba a decir, ay, sí, mirá, que sentí, que se lo dediqué a toda mi familia y toda la cosa, pero mire qué bueno saber y conocer la experiencia de alguien que ya logró algo así, ¿verdad? Aunque también te hago el paréntesis, también es una cuestión de personalidad, ¿verdad? Tal vez hayan otras personas que sí lo enfoquen así, pero... La realidad no, no, no es... No, porque lo que pasa es que también hay que comprender que igual hay gente que... O sea, dentro de este tipo de expediciones hay dos caras, ¿verdad? Es el equilibrio entre lo bueno y lo malo, la gloria y pues la tristeza al mismo tiempo. Uno experimenta las dos cosas, es imposible no experimentar los dos ambientes en ese tipo de expediciones. Entonces, así como uno está contento, también está uno triste porque hay gente que está falleciendo, ¿verdad? Hay gente que está alrededor que no lo logra. Entonces, agregarle emocionalidad a eso, como que te deshumaniza un poco, ¿verdad? O sea, en ambientes como la belleza tropical aquí de Guatemala, donde se suben los volcanes, se puede, ¿verdad? Se vale, ¿verdad? Pero sí, es difícil poder sentirse así contento cuando también, pues nosotros también tenemos que atravesar a veces cadáveres, personas que han fallecido antes, no se pueden bajar. Entonces, son ambientes que son hostiles, que son bastante crudos, donde pues no podemos pensar sobre nosotros, ¿verdad? Sino que es también de que, bueno, sí es divertido, o sea, recordarse que uno lo hace igual es un deporte y es alegre, pero no hay que perder la visión de todo lo que conlleva, ¿verdad? De que igual uno tuvo que pasar, pues, por ese lado oscuro. Por eso te digo, es el lugar donde uno ve los dos lados. Entonces, no puede uno, tampoco llega uno con aquella energía de que, ¡ay, sí! O sea, no, no, eso, créeme, así, corriendo, llega uno y ¡guau! No, eso pasa en Hollywood o no sé dónde, una caricatura tal vez que no dice, ok, pero no, no creas que es así. Sí, no, es que sí, es difícil. Y lo que decía Bárbara, por si no lo sabía, porque dije, Carlita, no lo sabía, yo pensé que sí sabía. Yo sí ya lo sabía porque he visto muchas documentales y eso de que precisamente hay muchas personas que han fallecido en el intento de poder llegar a la cumbre. Bueno, yo sí sabía eso, pero nunca pensé que estuvieran en el camino. ¿Y dónde sí? No, 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 ahí están. No, lo que pasa es que no se puede, o sea, realmente no se puede bajar esos cuerpos. Entonces, con las capas de nieve, conforme pasa el año, pues se va acumulando, no se observan tan, tan así, ¿verdad? Con tanto morbo, porque también esa no es la intención, ¿verdad? Uno no va ahí para eso, ¿verdad? Ni para capturar eso, sino que igual es el respeto, pero uno sabe. Yo he visto que se miran así como que manchas que amarillas de las chumpas y pedazos de ropa. Sí, sí, porque igual cuando nosotros vamos, vamos en verano, entonces se deshiela, entonces así como se congela, pues también. Ocurre el efecto contrario, pero por eso te digo, depende de la personalidad, pero al menos con los que yo estoy ahí, no pasa eso, ¿verdad? Es así como que, ese, órale, abajo, y aún así es como un poquito agrio, ¿verdad? O sea, no, no se puede, no, no se puede disfrutar así como que totalmente al cien porque, pues, pasan cosas que son duras, ¿verdad? Es la realidad de esas montañas. Basándome en esto, hasta arriba, en veredores, ¿cuánto tiempo están y de qué tamaño es el área? Digamos, cuando dicen, llegué a la cumbre, porque yo, en lo que medio he visto en videos, es de que es un área bien pequeñita la, la cumbre, ¿verdad? Como tal, y como que se turnan para estar llegando ahí a la cumbre, es un pedacito muy pequeño, ¿y cuánto tiempo están ahí y luego se van? Son 20 minutos, más o menos, los que estamos ahí, porque eso es la cantidad de oxígeno que se lleva. O sea, uno puede estar ahí dos horas si quiere, pero tiene que llevar suficiente oxígeno, eso significa otro Sherpa más, o sea, este tipo de expediciones tiene un costo más o menos de 50 mil a 60 mil dólares, dependiendo de con quién vaya uno. Entonces, llevar más tiempo ahí es otro Sherpa más fácil, son unos 5 mil, 6 mil dólares extra para poder hacer eso, pero aún así, esa es mi percepción, ¿verdad? Tal vez es un poco egoísta hacer eso, ¿verdad? Porque hay mucha gente igual queriéndose tomar la foto, ¿verdad? Y hasta cierto punto es así como que arrogante el hecho de estar ahí. Yo pagué más tiempo y aquí me quedo más tiempo. No, pues ese es mi punto de vista, ¿verdad? Pero la gente puede hacer lo que quiera, se puede, ¿verdad? Igual es caro, no por enriquecer a nadie, sino que es caro porque son cuestiones de seguridad, ¿verdad? Si no tuviera un precio, el cementerio empezaría desde abajo. ¿Y de qué tamaño es el área? Es del tamaño, tal vez, de esta habitación, no sé, 5 por 5, ¿verdad? Sí, sí, es estrecho, ¿verdad? O sea, no tan estrecho, pero habrán unas 20 personas ahí, ¿verdad? Pero, por eso te digo, igual no es que lleguen las 20 al mismo tiempo, ¿verdad? No. ¿Verdad? Eso no sucede, pero... Y por eso te digo, o sea, igual eso nos lo explican a nosotros antes, es ir, tocar, tomarse la foto y salir corriendo ahí de abajo porque el riesgo es muy alto. O sea, cuando yo me refiero a riesgo es que más tiempo que pases ahí es más consumo de oxígeno. Entonces, uno tiene el oxígeno medido, ¿verdad? Entonces, también toda esa parte, esa parte eufórica de, sí, lo logré, no puede uno hablar tampoco, no puede uno disfrutarlo porque tienen la máscara de oxígeno. Por eso te digo, es algo que se produce de forma interna. O sea, si uno comenzara a hablar ahí, se consume más oxígeno, o sea, se pone más en riesgo. Uno, por eso es toda la parte del control, pues, sobre las emociones, ¿verdad? Pero son procesos, son procesos. Es interesante, eso no lo iba a preguntar. O sea, hay canal de Bárbara Padilla de YouTube oficial. Sí, pero del Everest especialmente es Bárbara Padilla Everest y ahí salen los documentales. Entonces, son dos diferentes, uno de la primera expedición y el otro donde están las cuatro expediciones en conjunto. Sí, Bárbara Padilla Everest en YouTube. Así es. Búsquenlo, hay muchas, porque van a estar las expediciones súper interesantes. Bueno, ahí me gustaría hacer mil preguntas más, pero ya le quité mucho, Bárbara, muchas cosas. Yo creo que hasta ahí lo vamos a dejar. Nosotros te agradecemos de verdad muchísimo. La paciencia, primero que nos... El tiempo que nos diste, que nos hiciste. Sí, ya saben, porque ya saben, cada tontería que preguntamos nosotros, a veces va mucho. Pero, gracias por la paciencia y todo, habernos dado tu tiempo y un espacio para poderte entrevistar. Obviamente, aprovechamos para felicitarte por todos los logros que has tenido y toda la cosa. Sinceramente, porque sí motiva. Imagínate que ese siente eres de los dos guatemaltecos dentro de cuántos millones que has hecho eso. Sí. Entonces, sí, entonces, imagínate, eso motiva mucho. Entonces, muchas gracias por eso, por esos esfuerzos y ese empuje a hacer estas cosas diferentes. Y no solo en eso. Ya vieron que tiene aquí sus productos saludables, que yo les recomiendo que lo vean a buscar ahí. Está bien interesante. Antes, nosotros creo que le vamos a entrar ahí a unas gomitas, algunas cosas, porque sí se mira... Yo me tomo mi té verde de hoja suelta mucho. O sea, me tomo mi tecito verde y toda la cosa, pero imagino que vomita, debe ser como que más concentrado, no sé. La cosa es de que tiene sus productos, tiene su libro, da charlas también. O sea, tiene varias... Ahí es polipacética. Entonces, hay que apoyar lo que es nuestro. Y ya saben, nosotros siempre tratamos de hacer mucho énfasis en eso. Y además, recuerden que ahí está esta expedición. Están haciendo el campamento base en octubre de este año, ¿verdad? Y si alguien está interesado, pues ahí van a poder contactar. Y nosotros ya les reenviamos aquí la información ahora para que ya se pongan en contacto con ustedes y les diga cómo es el tema ahí de la expedición. Pero bueno, hasta ahí llega la entrevista. Muchas gracias nuevamente por tu tiempo. Y espero que les haya gustado. ¿Algo más que quieras agregar antes de terminar? No, pues igual, muchísimas gracias a ellos por la invitación. Y eso sería todo. Bueno, ya saben que si les gustó, por favor, le dan like, mucha. Ahí les encargo, le dan like. Luego comparten, se suscriben, le dan clic en la campanita y sale nuestro link de Patreon y a nuestro website. Y nos miramos en los próximos videos. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal!